Bueno, ahora vamos a escuchar la historia de Esmilda Costa. Ella es mamá de Tania y nos va a contar todo. La Esmilda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A los 12 años se enferma Tania? ¿O antes ya? A los 12 años, a los 12, casi a los 13 años le detectaron lo que tenía. Pudieron darse cuenta ahí recién. Porque antes tenía síntomas y no sabían qué era. Sí, yo desde bebecita, ella, viste que hasta los un año más o menos, ellos usan pañales. Después se le saca y normalmente ella tiene que aprender a orinar y todas esas cosas. Y ella seguía orinando la cama, seguía orinando la cama. ¿Hasta qué edad? Hasta los 13. ¿13 años? Hasta los 13 años. Claro, y ahí decías vos, esto no es normal. No, y cada vez que le llevaba al médico, al pediatra, él le mandaba hacer, porque se quejaba de la espalda, le dolía la espaldita y todas esas cosas. Y siempre le mandaba hacer su ecografía renal. Y este pediatra nunca se dio cuenta. Pero ¿y cómo si la ecografía renal no va a ver lo que está pasando? Sí, no veía. Y después, cuando llegó un día, me dijo, mami, me duele demasiado y otra vez mi espalda me dijo. Eso fue ya a los 13, casi a los 13 años alcanzando. Y nos fuimos otra vez, en la CIMED me iba, porque yo trabajaba en el Mercado 4, entonces me quedaba cerca, yo le llevaba en el médico, en el hospital y de ahí pasaba a trabajar con ella en mi trabajo. Yo soy costurera. Sí. Y nos fuimos, yo siempre con todo su estudio a mano, siempre porque me pide todo. Y ese día no estaba el doctor, ese que siempre, su pediatra de siempre no estaba, el doctor Barrios. Estaba otro doctor y me atendió él y me pidió el estudio anterior y le entregué todito ahí. Y al abrir el estudio, en el análisis, creo que de sangre, sale esa la proteinuria, ahí él ya se dio cuenta. No, no, antes de que viera la ecografía renal, él ya se dio cuenta del problema que ella tenía en el análisis. Y el pediatra que la atendió, 12 años, nunca se dio cuenta. No, exactamente 12 años que la atendía, porque... ¿Los últimos años? Sí, los últimos años. Y él hizo un círculo ahí. Me dijo, la proteinuria de ella está súper alto, esto no es normal. Y enseguida me trasladó con la otra doctora, la que viene próloga ahí también. Me dijo, ahora está teniendo ella, ahora te vas a ir, decirle que yo te mando con todo así tu estudio. Y pasamos con ella y le vio y ahí comenzamos. Y desde ese momento, ella está con tratamiento. ¿En algún momento se habló de trasplante de riñón? Sí, pero eso... Yo desde un principio le preguntaba a los médicos, pero ellos me dicen que eso no es así. Que eso tiene su proceso, su tratamiento. Primero el tratamiento. Ella podía... Me dijo que ella podía llegar a la edad adulta con ese su riñoncito, porque ella no creció su riñoncito. Se quedó ahí. Ella tenía un riñoncito de una criatura de 3 a 4 años. Viste que ella había sido... vivía estreñida. Y como yo y su papá trabajábamos y se quedaba con gente extraña, ella seguramente que no quería contar, que estaba estreñida. Y cuando nosotros llegamos a la casa ya era tarde, se dormía y nosotros de madrugada salíamos. Yo te digo una cosa, Esmilda. Aquí el que tendría que haberse dado cuenta era su pediatra. Sí, sí. Si vos decís que se le hacían estudios, que no le crecía el riñoncito y caían a niveles diferentes, no puede ser. Ahí perdieron tiempo. Fue mi reclamo al doctor este y... Hoy tiene 20 años, Tania. Ahora tiene 20 años. Y... Esmilda, perdón. ¿Ella se está haciendo diálisis ya? Desde septiembre. Desde septiembre comenzó a hacer su diálisis. ¿Cuántas sesiones hace por...? Y ella comenzó a hacerse día de por medio, su hemodiálisis. ¿Día de por medio? Día de por medio, sí. Y creo que fue desde el 17, entre el 25 de septiembre comenzó su hemodiálisis. Vino ella para su consulta, normal como siempre en su nefrólogo. Y ya automáticamente le mandó en urgencia para que se le ponga el catete. Primero se le colocó en el cuarto. Ese le duró como cinco sesiones o más. Luego le trasladaron en el cuello. Ese del cuello le duró dos meses. Y después nos pusimos ya a buscar centro de diálisis porque ese es solamente de urgencias que hacen ahí en la regional de Luque. Solamente para los internados de urgencias. Y no conseguíamos, no conseguíamos. Y después, un día vino ella a hacer su diálisis y había un doctorcito que vino de IPS, parece que es. Y le dijo, bueno, llamale a tu mamá. Quiero hablar con ella y contigo y vamos a plantearte otro tipo de diálisis. Que es un nuevo diálisis peritonal, le llaman. Que es de la panza, de la páncreas. Entonces ya no va a hacer falta que vos busques un centro de hemodiálisis. O te vas a quedar con nosotros. Porque son muy jovencitas y una hemodiálisis lleva mucho tiempo para que sea trasplantado. Porque es con, ¿cómo se le dice? Se le pone esa con sangre, con... ¿Transfusión? Con transfusión. Y eso tiene anticuerpos que a veces rechaza el trasplante y todas esas cosas. ¿En este momento dónde está internada ella? En la regional de Luque. En la regional de Luque. Sí, ahí donde está siguiendo. Y vos evidentemente estás al cuidado de ella hace ocho años. No podés separarte de ella. Y sí. Yo trabajo. Ella mensualmente nosotros nos hizo el traslado, la autora de la CIMED, nos trasladó en clínica. Porque en la CIMED solamente ella era la nefrologa. Y una vez a la semana. Y si requería de urgencia no nos iba a poder atender. Porque ella es 10 veces. Entonces nos trasladó en clínica. Y desde esa vez nos fuimos todos a su pediatría y ella hizo en clínica. Doña Emilda, esta cuestión de que ella esté internada, vos no estás trabajando, estás netamente con ella. Imagino que el gasto económico es muy grande, ¿verdad? Sí. Estás necesitando ayuda como familia, estás necesitando que la gente le apoye un poco. Sí, exactamente. Y yo me quedo al cuidado. Yo tengo mi trabajo. Gracias a Dios la señora con quien yo trabajo me comprende, ¿verdad? No es que me saca, no me va a sacar mi trabajo ni nada. Pero en este momento yo no puedo trabajar. Claro. El que trabaja, la única vez su hermana, la mayorcita, la que tiene 23 años, la que trabaja y su papá. Que es albañil. Sí, sí. A veces tiene buen trabajito y a veces changuita y todo lo que viene, trae todo ahí. No. No alcanza nada. Emilda, ¿hay probabilidades de que le hagan un trasplante renal? Sí, ahora mismo con esa situación que ella está, la neumonía que tiene. Tiene neumonía, está muy delicada. Es por la neumonía que está en la terapia, no es por su... ¿Ella está en terapia por neumonía? Sí, ese día de 18 ella vino por falta de aire. Le faltaba aire y le trajimos y automáticamente en ese mismo momento le tuvieron que entubar para salvarle su vida. Y desde ese momento ella está en terapia, entubada. Luego le desentubaron hace poco, un día lunes le desentubaron a la mañana. Y para la madrugada del día martes se descompensó otra vez, le volvieron a entubar. Después comenzamos a hablar con los doctores y me plantearon para hacerle la trasquiotomía. Porque ya llevaba mucho tiempo de entubada y ya le estaba haciendo daño. Y ella no se despertaba, no se despierta. Ella reacciona pero no se despierta. Ahora no se despierta. Ahora reacciona pero sigue sin despertarse. No te... Vos le hablas, yo entro, le hablo, le pregunto, ¿sabes quién soy? ¿Sabe que sos su mamá? Sí. Le digo, hace tal cosa, ¿puedes verme, puedes no ver tal cosa? Me responde que sí o si no me dice que no, así con la cabeza. Ella reacciona pero no se despierta. No puede hablar. Y no puede hablar porque estaba entubada. No, si está con la trasquiotomía. Claro, cuando estaba entubada. Ahora, este lunes a la tarde, la quinta vez que se le entubó el domingo de madrugada, le tuvimos que hacer la trasquiotomía. No le querían hacer porque es tan jovencita que hicieron todo lo posible los doctores. Entonces yo le dije que sí, es la forma de salvarle su vida. El jueves, el jueves de la tarde, ella ya casi se nos fue. Y yo le dije a la doctora que se le haga todo lo que se le podía hacer con tal de que le ensalzara. ¿Y le hicieron la trasquiotomía? Ese día no, ese día le entubaron y como ya no le llegaba ni con el tubo, el aire comenzó a hincharse toda la cara y toda esa cosa. Entonces me dijo la doctora, vamos a perforarle el pulmón para poder sacarle el líquido. Y le dije que sí, que hagan todo con tal de que se salve. Y le hicieron eso y le salvaron. Aguantó, aguantó otra vez. Ella tiene catete ahora creo que en el cuarto otra vez le pusieron. Estaba con el cuello, le pusieron en el cuarto y tiene su catete en la panza y con la perforación más en el pulmón. Está luchando con todo. Y ahora el lunes otra vez se descompensó y se le hizo la trasquiotomía para poder sacarle porque su boca ya no va a aguantar otro entubamiento. Y se le hizo la trasquiotomía y está entubada pero ya acá nomás ya conectada con su respirador porque no puede respirar sola. Ahí está el número de teléfono para ayudar a Tania. La mamá se llama Esmilda. Ustedes saben lo que significa una internación. Tanto tiempo y ahora se suma esto que le pasó con la neumonía. O sea que no es solamente el riñón sino la neumonía. Y Tania está luchando con todo por la juventud que tiene y por su vida. Hay que ayudar, tenemos que ayudarnos. Toda ayuda es importante. Aunque ustedes digan, pero es tan poco, será. Sí, todo, todo lo que se pueda. Ahí está el número de teléfono para poder ayudar a esta familia que tanto, tanto necesita. Bueno, que tu hija siga haciéndolo como lo hace. Ojalá los médicos puedan también y que salga de esta situación tan difícil en la cual están viviendo. Esmilda, lo sentimos desde acá. Ahí está el número de teléfono, por favor, para hacer la fotito como dice siempre Jorge. Y poder tener guardado ese número para ayudarla como sea, el monto que sea, con tal de que esta familia tenga un poquito de entradita económica para poder seguir manteniendo la Tania internada. Fuerza mamá, fuerza, ya venimos.